No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que te desaparecibirá Y te desaparecibirá Y te desaparecibirá Y te desaparecibirá No, 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 no No puedo decirme Que si es tuya ya no estoy Dentro de tu corazón Amor, te haré pasar por una chica más que pueda estar sin ti, que no se siente mal y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Por la madurez te voy a respirar y por primera vez prometo no llorar y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!